José Vicente, soy una de las abogadas de la plataforma Afectados por la Hipoteca de Madrid y aparte también soy una de las abogadas colaboradoras de la plataforma Afectados por la Vivienda Pública y Social. Y estamos en esta concentración porque, bueno, primero hay que estar en todas las concentraciones posibles dado el desmantelamiento que el sector público está sufriendo en este país y sobre todo dentro de lo que es la administración local, que era una de las indicaciones que no se cargaran también la administración local, como persona justiciera social y como también colaboradora de la plataforma Afectados por la Vivienda Pública y Social creo que es aquí, este es uno de los sitios donde hay que estar puesto que el ayuntamiento se quiere cargar la empresa municipal de Irlanda y Solo. Lo que ha hecho ha sido desprenderse, se está desprendiendo del parque inmobiliario el parque inmobiliario que era propio de la administración local, teniendo en cuenta que la empresa municipal de Irlanda y Solo que se crea en el año 1981 precisamente para asistir y atender a todas esas personas que no, que por sus condiciones, sus circunstancias económicas y sociales no podían permitirse tener una vivienda de mercado libre, pues ahora el ayuntamiento considera que esos pisos no les están dando ningún tipo de beneficio en ese liberalismo económico que propuscan y se lo ha vendido todo a Fondos Cuitre y a Goldman Sachs, que es una de las causantes de la crisis económica a nivel mundial y va a ser una de las principales beneficiarias de este desprendimiento del parque inmobiliario público que tenía el ayuntamiento. Entonces, bueno, con la paradoja y con la mala gestión añadida de este ayuntamiento que primero te desahucio de tu casa, puesto que tú no puedes satisfacer la deuda de lo que es la contía a pagar mensualmente. Segunda parte, no te dejan negociar nada, te llega la orden de desahucio y lo tienes que aceptar sin más. Y tercero, se está pasando, y esto doy fe, puesto que ya os digo, me dedico a esto, se está pasando de estar pagando la gente de alquileres de 200 euros, pues de 200 a 500 euros. Se está subiendo de manera bestial y de manera unilateral, sin ningún tipo, ya os digo, de negociación expresa o de acuerdo entre las dos partes, para esforzar a que esa ejecución sea cuanto antes. Entonces, sin ningún tipo de solución habitacional, la administración pública está echando a la gente de sus casas, y por eso estamos aquí, en esta concentración y en todas, diciéndoles mirad, ayuntamiento, mirad Comunidad de Madrid, mirad todas las administraciones públicas donde estéis haciendo esto, con vuestra mayoría absoluta no tendréis la razón. Podréis vencer en unas urnas, pero no convenceréis. Y no es de recibo que la crisis la esté sufriendo gente, familias y familias, que ahora mismo se quedan en la calle sin ningún tipo de solución habitacional y sin una administración pública que ampare a esa gente que está en riesgo, si no ya, de exclusión social. Gracias. 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 Gracias.